Continuamos con la rueda de prensa del partido eliminatorias Qatar 2022 Concerniente a la eliminatoria sudamericana del partido Recién terminado entre las elecciones de Venezuela y Ecuador Tenemos con nosotros por Venezuela al capitán de la selección nacional venezolana Tomás Rincón, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros Andrés Ignacio Estéller de Radiovisión Cuenca ¿Cuál fue la virtud más grande que tuvo hoy el equipo para quedarse con los tres puntos? Bueno, mira, creo que hemos planteado un buen partido Ante una selección que viene haciendo las cosas muy bien No dejamos que el gol de ellos nos dejara anímicamente golpeados Fuimos a buscar el empate, fuimos a buscar el partido Hicimos buenas asociaciones por las bandas Le quitamos un poco de velocidad a ellos que era su fuerte Y creo que en lo general Venezuela venía haciendo partidos buenos Pero nos había hecho falta cerrarlos Y hoy tuvimos la oportunidad de llevar los tres puntos que tanto necesitábamos Y que tanto hemos venido buscando Carlos Tarache de Solo Benex Te ha tocado capitanear a una selección inmersa en bajas y sin un proceso consolidado ¿Cuál ha sido la clave para mantener el grupo compitiendo en medio de un proceso tan difícil? Sí, mira, sin duda que hemos pasado muchos momentos de inestabilidad De incertidumbre, las condiciones no son las ideales para afrontar una eliminatoria Pero la eliminatoria hay que afrontarla Hemos tratado de venir a representar con mucho orgullo y con mucho honor a nuestra selección Hemos tenido muchísimas bajas por muchas situaciones El equipo ha presentado siempre cara a los rivales Y creo que lo de hoy ha sido una demostración de que con esta actitud Y con esta demostración de juego en equipo Podemos empezar a construir algo importante que perdure en el tiempo Héctor Colmenares de Deportes MBP Luego del gol de Ecuador Pareció que se te vio diciendo a tus compañeros que mantuvieran la calma ¿Cómo recuperarse tan rápido de un bajón como el gol de Ecuador? Para igualar el juego y ganarlo luego Sí, fue una cosa que tratamos de que el mensaje llegara rápidamente Que veníamos haciendo las cosas bien Que faltaba mucho Y si nos podíamos Si salíamos de nuestro planteamiento Podríamos dejarles muchos espacios a Ecuador Que tiene jugadores muy rápidos Entonces hemos pedido mantener la calma Y seguir haciendo el juego que estábamos haciendo Porque lo estábamos haciendo bien Y sobre el final pudimos conseguir un resultado importante Con esta concluimos Y te agradecemos tu presencia el día de hoy Miguel Oropesa del Cooling Break Playtop Radio 88.1 FM Te preguntan ¿Cuán importantes son estos tres puntos para el grupo? Mira, creo que más allá de los tres puntos que obvio tanto lo necesitábamos Es muy importante la demostración de equipo De juego en equipo Cómo se han sacrificado los de arriba Cómo todos hemos hecho un bloque compacto Yo creo que esta es la forma en la que Venezuela puede Construir un equipo competitivo Porque tenemos jugadores importantes Pero hemos de construir un equipo compacto Un equipo donde todos nos demos una mano Y la victoria de hoy ha llegado porque hemos jugado muy bien como equipo Muy agradecido Tomás Muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy con nosotros Gracias a usted Saludos Bueno, vieron el partido que hizo Ya lo veníamos siguiendo hace rato Tuvo algunos minutos importantes en anteriores compromisos Y hoy, gracias a Dios, pues Hizo un gol Viene haciendo las cosas bien Es un buen chamo Un chamo joven Y va a tener que seguir trabajando Va a tener que seguir haciendo las cosas bien Pero creo que, como les dije anteriormente En otras conferencias Se está abriendo un abanico de opciones Para que el seleccionador que pueda venir Sepa que acá hay muy buen material Y va a tener un Muchos más jugadores Más amplio El espectro de jugadores para competir Antonio Zambrano De Tamá Estéreo 103.9 FM Se suman, tras 11 meses y 8 jornadas 3 puntos nuevamente ¿Cómo analiza la evolución del grupo Y de algunos jugadores En los 5 partidos que ha dirigido? Sí, Antonio En realidad, pues Han visto que en la triple fecha anterior Pues Por diferentes situaciones Lesiones, subvenciones Dos partidos con 10 jugadores Pues Este equipo mostró Cosas importantes Pero lamentablemente Con las adversidades No se pudieron dar los resultados Vinimos a esta triple fecha nuevamente Hicimos un partido muy correcto contra Brasil 70 minutos Por ahí Los últimos minutos Desatenciones Una pelota parada Algunos descontroles En momentos finales Más Cuatro cambios obligados Pues No nos dejaron hacer El trabajo como era Pero Hoy, gracias a Dios No hubo lesiones Todos los cambios Fueron Administrados Y manejados Para sostener un resultado Que Que era importante para nosotros Y bueno Felices Pero yo En lo personal Como lo dije anteriormente Venimos haciendo Buenos partidos El resultado En algún momento Tenía que llegar Y en buena hora Que llegó Y ante un rival Que venía muy bien Y para mí Como uno de los mejores Técnicos De Sudamérica Gabriel Peraza De la pizarra del DT Hemos visto Que Machís y Bellos Residen mucho por dentro Mientras que los laterales Son los que más dan la amplitud ¿Qué busca usted antes Como esto? Sí Daniel En realidad Tenemos un equipo Bien rápido Tanto Ronald Como Oscar González Nos dan Mucho desborde por banda Después tenemos Buen manejo Sea con Bello Sea con Machís Por lo menos en el partido de hoy Más el pase filtrado A Peñaranda La idea era esa Conseguir por dentro Para terminar con amplitud En el rompimiento De los volantes Ofensivos Y terminar con gol Así Han llegado los goles Anteriormente El gol De Erick El partido pasado Con un desborde De Soteldo Y Centro Que hizo Erick Hoy igual Desborde de Bello En movimientos A los laterales Y gol Nuevamente Entonces Estamos tranquilos Porque los muchachos Entendió el mensaje Y se está trabajando Queda una fecha Que sabemos Que va a ser más complicada Que todas las anteriores Con un rival necesitado Pero vamos a seguir trabajando Y tratando de recuperar Los jugadores Y que podamos hacer Un partido correcto En Chile Con esta próxima Nos despedimos Y de nuevo Agradecemos su presencia Siempre aquí con nosotros Javier Parra Peña Periodista de Noticias Al Minuto Y Talento Minotinto ¿Qué le pareció El partido De Alberto Peñaranda En un rol diferente Al que tuvo En el partido Contra Brasil? Sí Javier Sí Javier En realidad En realidad el partido Anterior Peñaranda Lo utilizamos por fuera Por ahí muy poco tiempo Para trabajar Yo ya lo había tenido En la Guaira Algunas cositas Que yo necesitaba Le costó Ahora lo utilizamos Por dentro Dejándolo libre Porque sabemos Las condiciones que tiene Sabemos la calidad De su habilidad Si después hay que agarre el balón Gracias a Dios Los jugadores nuestros Pudieron conseguirlo Muchas veces Y después Él después de que tiene el balón Es un jugador diferente Estamos tranquilos Contentos Con el rendimiento Tanto de él Como de todos Los que estuvieron hoy Y un resultado Que creo que lo necesitamos Nosotros Lo necesitaba nuestra familia Lo necesitaba nuestro país Necesitamos darle una alegría Y a Dios gracias Pues se nos dio Muchísimas gracias Por su presencia Con nosotros Profesor Leo González Director técnico Del Seleccionado Nacional De Venezuela Con esto concluimos La rueda de prensa Del partido Entre Venezuela y Ecuador De la eliminatoria Comebol Sudamericana Catar 2022 Muy buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!